Aquí vamos Juan Carlos Portilla desde el terminal de Siva en La Victoria. Adelante. Lorena, bueno, se ha actualizado la información en relación a este bus que iba a salir rumbo a Ayacucho con los familiares que son 20 aproximadamente que irán hacia esa zona del país donde se ha producido este trágico accidente. Bueno, a las 3 de la tarde finalmente saldrá del bus. Ahí ves a un grupo de ellos reunidos con el señor Martín Ojeda y, bueno, entre ellos coordinando y sobre todo queriendo saber información, ¿no? Es decir, conocer finalmente si sus familiares están entre los heridos y se ha dado a conocer precisamente esta lista de 17 personas que han sido trasladados, unos al Hospital Regional de Ayacucho y otros al Hospital de Apoyo Jesús Nazareno. En el Hospital Regional de Ayacucho, según la información de la Dirección Regional de Salud de esa región, se encontraría Edmil Panaifo Gómez de 27 años, Danilo Cornejo Acacite de 41, Milagros del Rosario Julca Calle de 48, un menor de 4 años, la señora Jenny Díaz Cruz de 44 años, Sonia Aguirre Calle de 46, Yarixa Tatiana Huacachi Díaz de 18, Félix Moreno Arenas de 35 años, Alan Solís Torres de 40 años, Custodio Valencia Santos de 53, Cristian Chávez Cruz de 25 años, Christopher Sulca Calle de 27 años, Natalie Granados Martínez de 26, un menor de 8 años, y en el Hospital de Apoyo Jesús Nazareno se encontraría Luis María Albites González de 40 años, Arnulfo Gómez Martínez de 38, y el menor de 13 años, un menor de 13 años identificado con solamente sus iniciales. Bueno, son la lista de 17 personas que se ha dado a conocer por parte de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, que permanecerían en dos centros médicos, como señalábamos, actualizamos la hora de salida del bus, ya no será a las 2 de la tarde, sino a las 3 de la tarde, y el grupo de familiares está ahí realizando los trámites para poder abordar en principio el bus y luego ya dirigirse a los centros médicos ya referidos, y otros lamentablemente de repente a identificar ya a las personas que hayan fallecido, que son 14 según los últimos reportes. Esa es la información que tenemos aquí en Siva, con la imagen de los familiares que esperan con ansiedad poder embarcarse allá a Ayacucho para tener más información sobre sus familiares. Lorena, contigo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Importante la información que nos has brindado, la actualización, en el caso también de la hora que saldría este bus para trasladar a los familiares de los heridos y fallecidos hasta Ayacucho. Importante precisar que sería las 3 de la tarde y que se van identificando a las víctimas de este accidente, que también es un proceso muy penoso, porque incluso en los cálculos entre el manifiesto de pasajeros y los heridos y fallecidos, había 5 personas, 5 pasajeros, de los que no se sabía su paradero, que me imagino además debe ser una situación sumamente difícil para la familia, saber si están ilesos, saber si estaban atrapados en el bus. Muy duro, Juan Carlos, esa situación. Sí, bueno, podemos ver las imágenes de los familiares que están aquí y además ellos, desde que llegamos, llegamos aproximadamente a las 9 y media de la mañana. Y bueno, primero les han dado información, luego ya se iba distanciando la hora de embarque, me imagino para poder también aglutinar la mayor parte de familiares, que como tú bien decías están ansiosos de partir a Ayacucho y tener información cercana, certera, sobre todo dejar de lado la incertidumbre. Y ya se van produciendo algunas confirmaciones de lamentablemente personas fallecidas y de otras que han quedado lamentablemente heridas. Ya el grado o la gravedad de las heridas de las personas ya es otro tema en el cual tendremos información más certera desde el mismo Ayacucho. Pero claro, ya el dolor de las familias es notorio ante la incertidumbre de ir conociendo ya qué va ocurriendo en Ayacucho, con el correr de las horas, Lorena. Ya se van conociendo más detalles, sobre todo las personas fallecidas y las personas heridas de este trágico accidente. Lorena. Muchísimas gracias por esa información, Juan Carlos. Hablamos contigo en cualquier momento, pero terrible, terrible ver el dolor de todos estos familiares angustiados por sus seres queridos.